buenas noches para todo el hincha rival platense como andan espero que ande todo más que bien acá estamos nosotros dos porque el perro está asustado porque está lloviendo en estos momentos en buenos aires entonces no puedo hacer la reacción y obviamente no lo quiero dejar afuera porque ladra y rasca nada como siempre les digo nuevo vídeo acá en el canal de santirizas vamos a estar haciendo lo que es la previa independiente river mi análisis que 11 pongo yo y de que hay que cuidarse no de este rojo que pasó una semana particular con todo lo que fue el tema teves y los fallos arbitrales antes de comenzar el vídeo como te digo siempre si este es tu primer vídeo mirándome te pido por favor que te suscribas o si me miras y yo no te suscribís por favor suscribite comentar dale me gusta siempre los leo a todos en comentarios que ayudas un montón a que este vídeo le llegue mucho más al hincha de river para empezar con el vídeo gente river juega mañana contra independiente una cancha que nos cuesta siempre visitante en el último tiempo me acuerdo hasta con gallardo hemos ganado dos partidos de cinco e inclusive un acuerdo de ese empate cero a cero donde zafamos prácticamente en lo que fue la ida de la libertadores el día de los palos y travesaños la tajada de armania gilotti y creo que mañana con este nuevo independiente que hoy en lo que es la zona de river está todo recontra picante tenés instituto argentino river independiente con 17 con 16 quedó barracas está todo muy latente se juega la punta bueno creo que el perro ya quiere bajar así que el perro vaya a acostarse por favor seguimos acá con el vídeo esto todo vivo todo crudo no hay nada de edición ni algo por el estilo entonces creo que river mañana tiene que seguir demostrando por qué somos el club o el único invicto de lo que es esta copa de la liga en ambas zonas porque hoy cruz cayó cuando puso suplentes frente a estudiantes después de la eliminación con colo colo y river hoy es el único invicto como les quiero decir a ver en lo que es mi análisis hasta ahora veo un river muy bueno en los primeros tiempos de michelis dan la tecla cuando da un 11 titular a mí parecer lo que lo mata el desarrollo del partido a micho cuando por ahí te hacen un gol un cambio el equipo de ataque un poco más no saber cómo responder y obviamente los cambios del banco que no por lo general siguen siendo todos buenos quiero primero arrancar de que no fue convocado agustín ruberto lo que para mí es un papelón hoy el único suplente nato de borja es ruberto pibe que debutó con barracas en realidad debutó con argentinos pero quiero decir jugó contra barracas en la cancha lanús debutando con un gol y después entre semana contra excursionistas en la copa argentina en santa fe donde convirtió dos goles en menos de 100 minutos en la primera división qué quiero decir con esto venimos de chéver y más tanto uno demostrando que los pies están para jugar y a ruberto no lo convocas cuando es el único nueve nato que tenés el plantel micho no lo entiendo después nos quejamos cuando firman contratos afuera cuando se van por la patria potestad cuando por ejemplo no quieren renovar porque saben que son el cuarto o el quinto suplente y ruberto ya es el tercer partido consecutivo que no ingresa en river entonces no entró en el superclásico entró borja en una pata que por ahí creo que eso es algo obvio porque la presencia de borja en una pierna con el cabezazo que tuvo frente a lo que es la inexperiencia ruberto estando sus primeros pasos en primera aunque yo lo hubiera puesto al que está al 100% en este caso ruberto a ver si en una de esas es otro sabio el otro julián álvarez otro crespito de esos pibes que debutan en river y al poco tiempo ya logran hacerle un gol al rival de toda la vida pero bueno ponerle que esa tela tomo después ruberto no volvió ingresar en river no entró contra talleres cuando sabemos que también borja soleri están en una pierna el otro día contra independiente de valla mendoza no ingresó muchachos ustedes entienden que un partido donde básicamente sin faltan el respeto a la lepra mendocina era para rotar y poner a los pibes los suplentes darle bola ya en su viable ver cómo está por una primera oa ruberto y no juegan y sigue entrando gran evitri para vecino y sigue jugando fonseca cuando tenemos 10 volantes en una convocatoria y no tenemos dos delanteros que son número 9 porque colillo no juega 9 sonar y tampoco y el único ahí es borja entonces ella desde la base está mal planteado lo que es river pero así todo river en los primeros tiempos juega muy pero muy bien y se caen los segundos de lo físico hay algo que está pasando que no podemos entender que es porque es una pretemporada de eeuu como hacía con gallardo tuvo lesiones eso sí pero river no aguanta los segundos tiempos es un equipo completamente distinto en el primer tiempo que te hace cuatro que te hace tres que te hace dos y el segundo tiempo no hace goles es más le hacen goles o el otro día casi independiente de valla mendoza porque franco armani estuvo lúcido en la de real y o por ahí los jugadores independiente no conectaban a destino pero lo que les quiero decir es respecto a mañana creo que independiente por lo que tengo entendido y visto va a jugar con cinco defensores yo creo que el punto más fuerte de este independiente es el narigón jiménez para que no lo conozcan está volviendo del banco de suplentes y el otro día ya con dos goles se posicionó como el goleador de independiente en la liga entienden eso o sea te ves también tiene cosas malas pero digo a tu 9 lo tenés el banco de suplentes lo pones y hacen más goles que todos los delanteros el narigón jiménez te saca un conejo de la galera el otro día el doble que con el doblete contra barracas el golazo que hace al ángulo y el cabezazo al segundo palo digo es un jugador que siempre por lo menos en el rojo te puede generar algo distinto y otro que a mí me preocupa de mucho que hay que ver si lo ponen mañana por la cantidad de goles que nos ha hecho los pocos partidos que disputó es gabriel ávalos delantero de patronato que necesitó tres goles argentinos júnior también digo ávalos es un 9 que a river siempre le marcó yo creo que mañana va a poner doble 9 teves jiménez ávalos ahí hay que tener cuidado por eso creo que mañana el indicado para jugar es gonzález pires yo creo que a vos ser y lo a ver cómo les puedo explicar esto para que lo entiendan bien porque lamentablemente como river es tan irregular en los rendimientos pese a que el resultado de river termina ganando y es invicto en los rendimientos vengo hablando en vídeos de que un día tiene que jugar santana otro día o ser y otro día casco otro día pires otro día paulo díaz otro día liendro otro día fonseca otro entienden otro día villagra entonces de la mitad cancha para arriba pasa lo mismo no barco colidio ruberto lo vengo pidiendo y no juega borja echeverry más tanto uno nachos liberes por lo menos en rendimientos creo que los que se salvan hoy son armani paulo díaz y para mí borja creo que el resto está en deuda barco no viene siendo el barco el año pasado después atletico tucumán se pinchó nacho no puede ser más titular como fue el miércoles contra independiente y rueda de mendoza me parece perfecto que nacho juegue los últimos 25 minutos del segundo tiempo colidio solari sigue estando en la duda echeverry que aguanta un tiempo y después por lesiones por lesiones no perdón por cuestiones físicas termina saliendo porque no le da más el aire el físico pareció a lo que le pasaba al colo barco cuando aparecía recién en boca entonces digo son pocos los que se salvan en river que hoy con esto voy a la guerra así o sí entonces yo mañana pondría armani yo insisto gente ustedes siguen jodiendo con herrera porque juego bien con el independiente y rueda de mendoza para mi el 4 river va a terminar siendo y debe ser agustín santana pese al error que tuvo con boca pire lo pongo mañana porque creo que por altura hay que marcarlo a ábalos guandarigón jiménez pires paulo díaz ahí creo que yo insisto boceli el otro día es un gran despliegue contra talleres anulando a sosa la única que perdió terminó dentro del arco me gustó como juego de 2 contra independiente y rueda de mendoza no es parámetro pero digo muchos me lo piden de 4 yo lo quiero de central pero bueno para mí boceli le va a terminar comiendo el puesto a pires yo creo que en copa boceli se va a terminar metiendo por pires después veremos con el correr el tiempo si tengo razón o no y mi 3 hoy saben quién es yo lo pongo a casco porque porque en estos 9 partidos 10 que va a disputar river casco el otro día con independiente rueda de mendoza no es parámetro no es parámetro pero digo el 3 o el 4 tenía que cubrir ver cómo pasas al ataque los controles la marca y las jugadas aéreas creo que casco el otro día lo hizo mejor que en zodias en 10 partidos en zodias de un nivel flojo los laterales están en un nivel flojísimo nivel no poder parar la pelota y casco hasta que por lo menos los primeros 15 minutos que le costó hizo pie y la experiencia anticipando ganando de arriba habilitando filtrando la pelota digo che loco tan mal estamos que tiene que jugar casco de 3 y no en zodias que hizo un primer semestre muy bueno como el año pasado y hoy es un jugador completamente desconocido entonces yo iría con casco paulo pires y de 4 santana porque para mí santana tiene que jugar no herrera basta en todo caso te doy que juegue boceli de 4 con pires paulo y obviamente casco hoy por hoy porque para mí esto es semana a semana gente juega el que mejor está aliendo villagra después del otro día funciona creo que no quedan más dudas y por cómo entró gran evitar aliendo villagra es el mejor doble 5 que puede armar river hasta incluso que aliendo juega mal porque no confía en fonseca porque varias veces lo deja recalculando y queda mal parado contra entonces aliendo en su cabeza se preocupa más por las cagadas o por cómo va a controlar la pelota fonseca cómo va a pasar de que el ponerse en el rol de distribuir recuperar jugar y decir tengo la libertad obviamente al lado de denso pérez aliendo se olvidaba hoy por hoy estando villagra como fue la semana pasada con talleres lo vi mejor aliendo que en estos siete partidos con fonseca entonces yo creo que el doble 5 hacer ese villagra y aliendo acá viene el tema barco por izquierda a pesar de que está en un momento flojo para mí barco es más determinante que colidio y que solari entonces el otro día river juego 4-3-3 bueno para probar yo lo pongo a barco por izquierda la pierna cambiada obvio basta de que barco baje hasta el área a buscar con pelota recuperar salir basta que no traslade más barco que baje hasta la mitad de la cancha que siga el lateral y punto y lo mismo del otro lado yo lo sigo poniendo a echeverry este juego barco echeverry y arriba borja y acá tengo una duda quiero que ustedes lo pongan en comentarios colidio asiste juega se saca un tipo de encima cambio de frente habilita genera fules pero el que hace los goles es solari y los dos están jugando y de lo mismo solari tiene tres goles en sus últimos cuatro partidos y hace seis que colidio no logra anotar con lo que eso impide que está salado es la palabra de cara al arco el otro día tuvo un tiro en el palo viene que con riestra se come goles abajo del arco viene que el partido que tucumán que no básicamente tocó la pelota contra talleres mismo el superclásico que tuvo otro palo digo cuando el jugador está salado que entres del segundo tiempo solari por ahí a mí si no lo pones contra la banda como hace siempre de micheles que hoy lo pone básicamente de 8 error total si lo pone más pegadito a borja como hacía gallardo en ese 2022 yo creo que solari es más determinante porque conecta más con el área y es el que mejor se entiende con borja y borja siempre el 9 titular que esperemos que no le pase nada porque si a borja le pasa algo una distensión un desgarro como fue con boca por ejemplo mira lo que le costó arriba y que no le pudo ganar al peor boca en los últimos 30 años y a eso yo le sumaría como les digo ese 11 titular y la duda de solario colidio iba a decir colario solidio por el meme de twitter pero bueno insisto ese para mí es el equipo después a base de rendimientos veremos quién está para salir quién está para entrar si hay una amarilla si hay una expulsión si hay que defenderse pero creo que river tiene que intentar jugar y encontrar el esquema el 4-4-2 y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo yo tengo entendido que paulo y borja hoy por hoy están en dudas borja está en duda y ruberto no es convocado imagínense la locura por eso después cuando dicen que michelis no logra conectar con el hincha es por cosas como ésta no tenés un 9 como borja porque por ahí lo hace descansar para la supercopa con estudiantes y no lo llevas a ruberto lo vas a poner al solario y a que hagan ese laburo que con boca básicamente no tocaron la pelota no podían conectar porque lema y figal se los comían en un pan entonces ahí donde no entiendo la mano del dt yo haría eso insisto en el segundo tiempo más tantuero como primer cambio tiene que entrar a los 10 minutos el segundo tiempo franco más tantuero tiene que jugar 35 minutos por partido o más que no entre más para vecino que herrera salga del once titular sea que por una línea de 5 que sea faltando 5 minutos sino faltando 25 como con talleres y encima casi lo perdés esas cosas boludas micho nada más después tenés material de sobra los experimentados los históricos los de media edad y los pibes que aportan bueno así jugaría yo como les digo contra independiente trataré de armar algo de cara a la libertadores que estamos a 20 días no más del debut de la fecha 1 que creo que es el 2 o 3 de abril más el sorteo que se hace ahora en 10 días el lunes 18 como les digo gente no hay que hacer cosas locas y del rojo me cuidaría de luna porque yo creo que luna es el más determinante fue un primer tiempo bárbaro con racing después con barracas no anduvo también y las dos torres que tienen en el área jiménez y ávalos creo que van a complicar y mucho van a jugar ese bochazo ojo como pasa a irton costo también en pérez depende que en este lazo que también tiene buen jugadero cosa que river últimamente le está costando a pesar de que volca su gol de cabeza defensivamente con lo que es el jugadero arriba le gana ni muy fácil después miraría más que nada la pegada de mancuello no dejar que lance tan fácil marcones no me preocupa saltita gonzález que lo ponen de 8 quizás te pueda desbordar y más por el lado de casco buen sodía depende quién juegue pero digo me preocupo más los dos delanteros es el peligro que puede generar tevez no me preocupa independiente defensivamente no me preocupa lo juro en el medio salgo mancuello con la pelota parada y obviamente buscar el remate de media distancia pero los dos nueve muchachos hay que estar finos y firmes con la marca de ávalos y de jiménez y quizás maestro puig si va de arranque o no porque no se confirman los equipos yo haría eso y después en base al partido que lo que más le cuesta de michelis ver el desarrollo tratar de contrarrestar al rival si te ponen un delantero lógico con un defensor más si te sacan un volante ponemos un volante para contrarrestar esas cosas lógicas si tenés a uno amonestado sacarlo y pone a otro por el mismo no saques al 5 y ponemos línea de 5 se entiende esas cosas creo que hacen que river va a tener más chance de ganar y dominar y controlar el partido que por ahí hacerlo al voleo y que lógicamente te pase un talleres o te pase lo que casi te pasa lo de independiente de mendoza donde independiente hubo 20 minutos que tuvo 6 o 7 llegadas que solamente conectó real y el resto en la última corta un jugador de river o básicamente pateaban afuera yo creía que si otro equipo el otro día a los últimos 20 minutos lo atacaba al líder por ahí está empatada el partido dígame si ustedes vieron lo mismo river deja de jugar porque se funde físicamente el 4-3-3 que quiere plantar de michelis no sirve porque barco tiene que volver como un central a recuperar la pelota lo mismo cuando está nancho fernández adentro de la cancha para la vecino que sigue ingresando craneviter que el mismo dijo que tiene 15 tornillos y que le cuesta veremos si vuelve en algún momento simón lancini pueden formar parte hasta de 11 titular o ser cambios porque no simón probando lo de mediocampista de segundo marcador ahí central dándole una mano a aliento guavillagra no sé gente insisto river ahora tiene que pensar en mañana en ganar guardia recontra altísima porque independiente con lo que pasó con barracas river mañana juega contra 14 porque te ve lloro toda la semana y lógico no que te ve llore porque si me pasara eso con river de michelis debería ser lo mismo lo cagaron alevosamente contra barracas salieron tweets habló el cunagüero habló te de gente pesada en independiente no o gente pesada para el fútbol argentino y yo tengo miedo de las dudosas las finitas las chiquitas mañana dirigen a sariano arasa no lo tengo tan visto dicen que es bueno pero yo no me confío en el fútbol argentino y que arriba no tenga algún fallo raro en contra me imagino que están haciendo la previa en twitch a las 5 de la tarde en el canal de cae independiente club atlético independiente lógico en twitch me invitaron así que vamos a estar haciendo la previa con los chicos del rojo que se portaron y bueno me dijeron venite santi que está todo ok no voy a ir como infiltrado porque estar en prensa pero bueno estaremos ahí haciendo la previa en twitch y nada gente esperemos mañana post partido me van a ver a mí haciendo la reacción en este mismo canal a las 10 de la noche trataré de subir la línea independiente con la cancha de fondo quiero que river gane que lleguemos con un envión para la supercopa y la supercopa obviamente ganarla que también vamos a ir a córdoba así que bueno nada se viene la final contra el estudiante de denso pérez gente hasta acá otro vídeo quiero que me comenten si les gustó si seguimos haciendo el análisis de los rivales de este tevez de este independiente del momento se define la punta de nuestra zona y river mañana tiene que salir a la cancha del rojo que le viene costando a pesar de el doblete de borré en 2019 el gol de suárez sobre la hora de ganar porque el rojo nos venía ganando con los dos goles de velasco hemos perdido 3 a 0 directamente empatadas así que bueno ojalá river mañana pueda quedarse con los tres puntos y después haremos la reacción post partido le mando un abrazo enorme a todos gente no se olviden suscribirse comentar seguirme en instagram y obviamente ponerle me gusta si les llega más hinchas de river beso enorme nos estamos viendo en el próximo vídeo